Compañeros, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Cátedra del Palmeraldez de la Universidad Miguel Hernández por haber contado conmigo para participar en este evento. Mi participación aquí, en cierto modo, es peculiar, puesto que las jornadas pivotan en torno a la problemática de la plaga del picudo, la cuestión fitosanitaria, la lucha contra el picudo. Pero, bueno, digamos que participo en las jornadas para aportar un contrapunto cultural y una visión del Palmeral y de su situación desde la óptica mundial en la que se encuentra inserto desde el momento en que fue inscrito en la lista del patrimonio mundial el año 2000. Y en ese sentido, pues, quiero dejar sobre la mesa una serie de reflexiones que ayuden a entender esa situación y, sobre todo, que ayuden a entender el tremendo potencial que tiene todavía a día de hoy, incluso por explorar en algunas facetas el Palmeral de Elche como motor de desarrollo sostenible y creativo para esta ciudad. Ya lo viene siendo, pero todavía tiene potencial para explotar. Y, en ese sentido, entiendo que mi participación puede ser interesante en este foro. Y, bueno, quiero también lanzar o contribuir a comenzar en un tono optimista y propositivo. Bien, en primer lugar, una breve reflexión sobre la oasidad, un concepto acerca de lo que significan los oasis a escala mundial, a escala cultural, a escala histórica humana. Es un concepto que tomo prestado de los trabajos de la doctora Michelin Cariño, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que ha trabajado mucho acerca del concepto de oasisidad como la percepción del medioambiente y del manejo del medioambiente enteramente sostenible que tienen los habitantes de los oasis de Baja California Sur, en México, tremendos desconocidos a escala mundial, con un valor paisajístico y humano increíble, como verán después. En el diccionario de la Real Academia encontramos la etimología de oasis y, bueno, nos remite al egipcio. Supongo que se referirá a la lengua que hablaban los egipcios en época faraónica, aunque eso del huet parece que sea la denominación árabe para los ríos, ¿no?, para las ramblas del norte de África. Bien, en ese sentido, fíjense que hay dos sentidos primordiales. Uno de ellos dice sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra aislado en los desiertos arenosos de África y Asia. Sitio con vegetación y a veces con manantiales. No habla de palmeras. Dice vegetación y a veces manantiales. Más bien sería al revés. Sin agua no hay oasis. Pero bueno, estos son los académicos de la lengua, no de los oasis. Por otro lado, dice tregua, descanso, refugio en las penalidades o contratiempos de la vida, ¿no? La imagen del oasis como ese refugio de verdor que uno se encuentra cuando está a punto de morir de sed y como lugar casi paradisíaco en medio de las condiciones más duras, pues efectivamente tiene un poder metafórico y evocador de gran potencia que, de hecho, la ciudad de Elche está utilizando a día de hoy muy bien en el ámbito de su proyección turística, ¿no?, como oasis del Mediterráneo. Bien, para tratar de acotar un poco la materia, podríamos comentar o distinguir dentro de los oasis, de esos oasis como manchas de vegetación alimentadas por agua en lugares muy áridos, desérticos, pues bueno, que hay unos oasis naturales y otros que son agrícolas. Los oasis naturales los hay o los hubo porque a día de hoy pensar que haya espacios naturales puros a escala mundial es bastante difícil, están muy antropizados y en especial los oasis, que han sido objeto de colonización, de uso y lugares de anclaje de rutas culturales tan importantes como la ruta de la seda a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, luego están los oasis agrícolas, que realmente también, a su vez, se pueden distinguir diversas categorías entre ellos, ¿no? Por un lado, podríamos tener los oasis como islas de verdor agrícola, que es la definición del diccionario de la Real Academia. Islas de verdor agrícola en entornos desérticos. Oasis en sentido amplio, si me apuran. Luego tenemos el sentido más estricto, más vinculado con esa etimología egipcia, árabe, del oasis, que nos remite al contexto norteafricano, del Oriente Medio. El oasis como isla de verdor agrícola coincidente con palmerales. Y esto podríamos decir que podría ser el sentido estricto de la noción de oasis. Tienen un denominador común, que es la escasez aguda de lluvias. Y, por otro lado, lo que ocurre es que esa mancha de verdor, de vida, se obedece al manejo antrópico muy sabio de las aguas superficiales y subterráneas, a través de su captación y distribución mediante regadío por gravedad. Y este manejo antrópico vivifica al paisaje. Diferencias. Pues la existencia o no de palmeras, ya lo hemos comentado. Y esa existencia o no de palmeras puede derivar de muchos factores, pero hay dos factores muy básicos. Por un lado, la mayor o menor disponibilidad de agua, y por otro lado, la temperatura. Muy claramente en el caso de la temperatura. A partir de una determinada latitud, la palmera simplemente no puede crecer. Y entonces hay oasis en desiertos fríos, continentales, donde no vamos a ver ni una palmera. Pero sí que son oasis en el sentido de que son islas de verdor en medio de la nada. Aquí tenemos un ejemplo muy conocido, si bajáramos al detalle. Aquí ven una zona como de alta montaña, muy desértica. Bueno, si se apagara un poco la luz, casi que se vería mejor. Y, bueno, unas manchas de verdor a lo largo de lo que son los cursos de los ríos, que son verdaderos oasis. Y esto es Bamillán. Esto es en Afganistán, donde los famosos bugas. Y esto podría o encaja perfectamente con esa definición de oasis. Esta es una vista aérea de ese mismo lugar. Y aquí pueden ver cómo, más allá de las acequias de riego, que las tenemos por acá, pues realmente no hay vida. Esto es puro desierto. Perdón, me he saltado. Aquí. Esto es puro desierto, por ejemplo. Bien, otra vez. El siguiente caso es un ejemplo de oasis en sentido estricto, con palmeras. Este que tenemos aquí, que es el famoso sitio de Bam, en Irán. Una fortaleza de adobe fantástica que, por desgracia, fue destruida en su mayor parte por un tremendo terremoto la década pasada. Pero, bueno, esta es una fotografía aérea y pueden ustedes ver cómo está rodeada la fortaleza por una serie de manchas de verdor, por cierto, muy ortogonales, que les recordará al parcelario del palmeral de Elche. Y es que tienen elementos en común en cuanto a la lógica del manejo del agua, que exige esa estandarización de las palmeras. Bien, ya hemos puesto un par de ejemplos. Uno, para terminar, este es el oasis de Chevica, en la zona del Yerid, en Túnez. Y aquí se ve perfectamente la mancha de verdor coincidente con el perímetro donde están los palmerales. No hay nada más allá de los palmerales. Nada. ¿Y Elche dónde queda en esa clasificación? Porque, bueno, hemos aludido anteriormente que se está empleando la marca, el oasis mediterráneo, pero realmente Elche, en sentido estricto, no sería exactamente un oasis como los que hemos visto. Lo que tenemos es la inserción de un palmeral oasiano, de la técnica de la construcción de oasis, dentro de un agrosistema regado mucho más amplio y, a su vez, rodeado por una zona de agricultura de secano. Y eso es algo que describió muy bien el botánico Cabanilles, a finales del siglo XVIII, ¿no?, cuando, bajando de aspe, pues dijo lo que vio. Y lo que vio fue esto. Dice, destinaron a palmas mil taúyas contiguas a los edificios de la villa, que, reducidas a huertos cercados de paredes, forman un bosque circular de 70.000 palmas. Síguese a esa faja circular de huertos, otra más ancha, donde se cultivan trigos, barrillas, alfalfas y otras plantas útiles. Esta sería la corona exterior todavía regada por las aguas de la acequia mayor, la zona de la dula, del agua de dula. Y, últimamente, dice, vienen los olivos, que ocupan 30.000 taúyas y sirven de corona o cerco al resto de las huertas. Bien, estaríamos ya en el ámbito del secano. Entonces, bueno, esto es la fotografía aérea del 56, del vol americano, donde se ve perfectamente la ciudad rodeada de los huertos de palmeras, que son los trazos más oscuros. Y, bien, no tenemos tiempo para detenernos, pero la verdad es que es fascinante comprobar, cuando realizas el análisis comparado con otros oasis en la Lista del Patrimonio Mundial y otros oasis que han sido estudiados por los investigadores, cómo encontramos patrones muy semejantes en cuanto a su estructuración, derivados todos ellos del hecho de la necesidad de maximizar el aprovechamiento de un agua muy escasa. Y eso nos está poniendo en las aguas de la acequia mayor, que, como saben, estructura, vertebra al palmeral y lo alimenta. Este es el oasis de Tusser, como Benetusser, en la huerta de Valencia. Tusser, en Túnez, y el oasis de Tusser, pues es exactamente como el palmeral, en el sentido de que las parcelas son, aunque se vean líneas del paisaje sinuosas, como también ocurre en el caso del palmeral, que son las líneas de las acequias y los caminos que van en paralelo, luego el parcelario es muy regular. Y es muy regular porque cuanto más regular sea la parcela, más fácil tendrá el acequiero distribuir el agua, la poca agua que tiene entre los diferentes regantes. Y es increíble llegar a pensar la lógica, el pensamiento, la sabiduría de manejo del ecosistema que hay detrás de estos palmerales. Y yo realmente me quedé estupefacto cuando, visitando Tusser hace tres años, visitando un museo un poco kitsch que hay en la localidad, me encuentro una sala con este pergamino colgado de la pared, un pergamino del siglo XII, que tiene un cartel, y dice lo siguiente, Inshabat, arquitecto del agua del siglo XIII, dice, el documento representa el resultado de los cálculos de la cantidad de agua, el tiempo necesario para cada propietario de parcelas del palmeral de Tusser. El mismo principio ha sido siempre utilizado en el siglo XXI, dice, pese al tiempo y la evolución de las dimensiones de las parcelas, y la voluntad de los diferentes propietarios a lo largo de los siglos. Y cuando ves el detalle del pergamino, yo no entiendo nada de ese pergamino, pero me gustaría saber si realmente alguien lo ha estudiado, y si no lo ha estudiado debería estudiarse, e incluso se podría promover algún tipo de estudio comparado desde aquí, desde la ciudad de Elche, en colaboración con los tunecinos, porque realmente hay todo un cálculo matemático impresionante detrás de la lógica del diseño del palmeral de Tusser. Y en Elche sabemos muy bien que de casual no tiene nada. El hecho de que la taúlla, como han estudiado Carlos Ortiz, Irina Gracia, la taúlla sea el módulo, la taúlla ilicitana sea el módulo en torno al cual gira la superficie promedio de las teselas de los huertos de palmeras del palmeral, su relación con un sistema de distribución del agua sumamente ingenioso, ahí están los partidores móviles para probarlo, etc. Bueno, estamos entrando en ese sentido en la relevancia histórica, en la relevancia universal, antropológica, de los palmerales a escala mundial. En definitiva, son sistemas sumamente ingeniosos de manejo de unos ecosistemas muy pobres para sacarles el máximo sentido posible y hacerlo de manera sostenible. Y ahí está la acequia mayor en funcionamiento por más de mil años sin ningún problema. Bien, el valor universal excepcional de la oasidad. Y aquí entramos en la lista del patrimonio mundial. Si ustedes, la UNESCO tiene unas bases de datos y una información en línea espectacular. Si ustedes entran en la web de la UNESCO, en la web del Centro de Patrimonio Mundial y teclean OASIS, le van a salir estos puntos en el plano que a su vez remiten a inscripciones en la lista que de alguna manera han aludido a la oasidad para justificar su valor universal excepcional, que es el criterio que emplea la UNESCO para reconocer los bienes que inscribe en la lista. En la lista hay 20 elementos inscritos que aluden al OASIS, pero de ellos no todos son OASIS. Hay cuatro de ellos que de OASIS no tienen nada. Diamantina en Brasil, Hiraizumi en Japón, Parques Naturales de Keoladeo en India y Biwindi en Uganda. Simplemente por las localizaciones geográficas, Japón, por ejemplo, uno ya se puede imaginar que de OASIS poco en ese lugar y en especial de Palmeras. Bien, ¿qué ocurre? Que estas candidaturas han jugado con ese valor evocador tan tremendo que tiene la noción de OASIS, que es una noción lícita. Antes les he comentado que si exactamente Elche sería o no un OASIS y lo que desde luego veo claramente es que es el uso de la técnica del OASIS en un contexto agrícola que no es exactamente el propio de los OASIS. Pero eso no quiere decir que Elche lícitamente no pueda hacer uso de ese concepto. Al contrario, porque lo que se trata es de poner de manifiesto la sabiduría de aquellos que construyeron la Medina de Elche para sacar el máximo partido posible a las aguas escasas y salobres del Vinalopó echando mano de esa gran biblioteca de conocimientos agrohidráulicos que tenía Al-Ándalus por su conexión con todo el mundo norteafricano y centroasiático. Entonces, el hecho de que haya un OASIS inserto o un elemento de paisaje tipo OASIS inserto en un agrosistema de regadío como es el de la acequia mayor, claro que merece ser subrayado y puesto en valor incluso a través de esa venta turística. Bien, luego, aparte de esos cuatro que no son palmerales, hay diez que corresponden a verdaderos OASIS, vivos o extintos, pero resulta que cuando ves la candidatura los OASIS no están. Lo que se está valorando son otras cosas asociadas al OASIS, ciudades históricas, monumentales, yacimientos arqueológicos, etc. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Son el sitio arqueológico de Al-Hish en Arabia Saudí, las cuevas de Mogao en China, los Xur de Wadan, Shingeti, Tishit y Walata en Mauritania, la tierra del incienso Nomán, Palmira en Siria y una serie de ciudades históricas en Turmenistán, Uzbekistán y Yemen. Es increíble, por ejemplo, que el sitio de Palmira, cuyo nombre ya te está indicando su vinculación desde su nacimiento a un OASIS y a ese tipo de agrosistema tan peculiar y que a día de hoy todavía rodea al sitio arqueológico, pues es increíble que en la documentación, al menos que la UNESCO ha colgado en Internet, no aparece la más mínima alusión a la relación de la ciudad con el entorno, ¿no? O al menos yo no he sido capaz de encontrarla. También es verdad que es una candidatura de las más antiguas que se declararon y en aquella época la noción de patrimonio todavía se restringía muy mucho al concepto de lo monumental y todavía no se veía muy claramente el valor de los paisajes culturales. A día de hoy se ve plenamente. Y, bueno, junto a esas que hemos visto, luego sí que hay una serie de bienes, pocos, seis, que están inscritos en la lista y que sí que reconocen y tutelan el valor patrimonial de los OASIS junto con los elementos asociados de tipo monumental. Y estos serían Bam y su paisaje cultural en Irán, ya lo hemos visto antes, aquí tenemos otra vista, la ciudad vieja de Gadames en Libia, que ya me gustaría a mí poder ir ahí porque es un lugar realmente increíble, o sea, es increíble desde todos los puntos de vista, es una ciudad hipogea, subterránea, que funciona incluso desde la óptica antropológica a doble nivel, ni un nivel para los hombres, ni un nivel superior para las mujeres, circulación diferenciada dentro de la ciudad, y todo con un sentido de la climatización de la propia ciudad a través de la construcción adecuada y del uso del agua y de los palmerales, increíble. Esta es otra vista de Gadames. El fuerte de Bajla en Noman, el distrito de Alturaif en Adiriyah, en Arabia Saudí, aquí tenemos un plano donde vemos en naranja el sitio inscrito en la lista de patrimonio mundial y su zona de protección, que es donde se ha incluido parte del oasis. Tampoco se le ha acabado de reconocer plenamente el valor al oasis en ese sentido, porque debería en ese sentido ser sitio inscrito todo, incluyendo el oasis. Bueno, los sitios culturales de Alain, que significa el ojo, que es la fuente, que es nuestro ojo de agua, conexiones de cultura del agua, muy, muy antiguas y fascinantes, que está en Emiratos Árabes Unidos. Y aquí pueden ver clarísimamente esa idea de que el oasis es hasta donde llega la palmera, ¿no? Hasta donde llega la acequia, pero la acequia riega donde están las palmeras. Fuera no. Dentro de las palmeras, dentro de los huertos de palmeras, se genera un microclima que permite un mejor aprovechamiento de esa poca agua disponible, ¿no? Fuera ni una gota. En ese contexto no se lo pueden permitir. En Elche sí que se lo podían permitir un poco y por eso estaba la zona regada periférica. Bien, el palmeral de Elche, aquí lo tienen, aunque para la UNESCO, curiosamente, esto es el palmeral de Elche. No sé si han visto la web, pero si entran y buscan la inscripción del palmeral, esta es la foto emblemática que solemos poner, pero esto es lo que encontramos en la web del palmeral. Es urgente hacer llegar a la UNESCO un buen juego de fotografías para que procedan al cambio. Bien, en la lista, además de los que hemos visto, pues resulta que también hay otros sitios inscritos que no son oasis, perdón, que son oasis, aunque no se aluda a esa condición en la candidatura. Y me centro solo en uno, los aflash de Oman. Son lo que en Irán se llaman canats y en el norte de África fogaras. Y aquí se llaman galerías filtrantes a nivel técnico, pero alcabón, por ejemplo, a nivel popular. Son galerías drenantes, que discurren en largos trechos a nivel subterráneo. Minas de agua, quería decir también. Esto es el punto de salida del agua, que está fortificado. Y bueno, este tipo de paisaje, ustedes se pueden sentir muy reconocidos con algunos tramos de la acequia mayor. Aquí no, ¿ves? Por aquí se ve una intervención un poco dura en la modernización de un partidor, que tiene un frente plano que es un poco extraño. Y esto es un acueducto que a mí me recuerda el de Villar. Bien, y aquí tienen el fantástico oasis que alimenta el sistema de aflash. Y estas torres que aparecen ahí no son torres, sino que son los respiraderos. Si quieren ustedes ver algo parecido a esto, vayan a Crevillente y busquen la fonta antiga, lo que queda de ella, y verán todavía los respiraderos, algunos tramos de túnel, se puede bajar, si ustedes se atreven. Bien, pues el Che, en ese sentido, forma parte de un selecto, muy selecto grupo de bienes del patrimonio mundial que tienen, además, un gran potencial de crecimiento y de valorización y de proyección dentro de la lista de patrimonio mundial, en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Cualitativamente, por una cuestión, porque los Estados partes se están dando cuenta del valor de los paisajes culturales como elemento de identidad y sostenibilidad, y cada vez más Estados partes proponen la inscripción de oasis en la lista de patrimonio mundial. Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo, Argelia tiene los oasis del gran Erg Occidental, Wet Suf, Egipto ha propuesto los oasis de Fayum y del desierto occidental, Marruecos es el oasis de Fikic, en Túnez el Chot el Yerid, que es fantástico, la zona de Tuser y de Chevica, que hemos visto antes, y el oasis de Gavés, que es un oasis marítimo. Este es el oasis de Fikic en Marruecos, y esto es el Wet Suf de Argelia, que es un ejemplo extremo de cómo aprovechar hasta la última micro gota de agua que circule en el ambiente. Bien, luego además tenemos oasis de enorme valor que pueden incorporarse a las listas indicativas y deberían incorporarse a la lista de patrimonio mundial en un plazo no demasiado demorado. Si ustedes ven esta fotografía podrían pensar que estamos en cualquier lugar en el norte de África, pero no, estamos a la otra parte del globo, esto es Baja California Sur. Y esto es que los conquistadores y colonizadores españoles, cuando van colonizando México, dejan las zonas más áridas para el final. En el siglo XVII comienza el asentamiento en serio en Baja California, es una península absolutamente desértica, y ¿cómo organizan la colonización? Pues mediante la transferencia e implantación de la técnica, la tecnología, la ciencia tradicional de construcción de paisajes de oasis, que es la que permite el mejor y más intensivo aprovechamiento de aguas en circunstancias climáticas como estas, ¿no? Mucho calor, poca agua. Incluso la arquitectura es de inspiración mudéjar, como pueden ver en algunos elementos. Es la misión de San Ignacio. Bueno, y en lo cualitativo, porque además los oasis forman parte de los paisajes culturales del regadío, que en general, digo el regadío tradicional, ¿eh?, en general se está produciendo su patrimonialización en estos momentos. Hemos tardado un poco, somos la tierra de las acequias, pero realmente no les hemos comenzado a atribuir valor patrimonial hasta hace fechas realmente muy recientes, ¿no? Estamos en pleno proceso de patrimonialización y de manera creciente a nivel mundial hay un reconocimiento claro y expreso de su valor para el desarrollo económico creativo y sostenible por parte de los organismos internacionales. Esto que tienen ustedes aquí es una exposición que está disponible online acerca del patrimonio cultural intangible como elemento para el desarrollo sostenible producida por la UNESCO y a quien tenemos ilustrando en primera página al Tribunal de las Aguas de Valencia. No tenemos que irnos de la comunidad valenciana para comenzar a hacer esa apuesta en valor potente del palmeral en sinergia con esos elementos de cultura tradicional del agua tan valiosos que tenemos, ¿no? La FAO ha desarrollado un programa fantástico que es el de los paisajes patrimoniales agrícolas de importancia global. Es difícil de traducir así a primera vista. Y acaban de inscribir, por ejemplo, los sistemas de regadío alimentados por canad, por minas de agua, por galerías filtrantes de Irán en esa lista, ¿no? No sé si hay algún paisaje español que esté inscrito ya en esa lista, pero desde luego el palmeral podría ser uno de los candidatos, ¿no? Y, por otro lado, por ejemplo, la UNESCO tiene su programa de ciudades creativas. Uno de los subprogramas dentro del programa es el de las ciudades gastronómicas. ¿Puede Elche, en función de esa gastronomía del palmeral a la que la Universidad de Miguel Hernández está contribuyendo directamente, junto con un montón de colectivos locales, postularse para estar en esa lista? Yo creo que sí. Y yo no sé si me va a dar tiempo, pero tengo algunas diapositivas que creo que lo prueban. Bien. Futuro del palmeral de Elche. Ya es el final de la presentación. Aquí hay muchas imágenes y procuraré hablar menos. El futuro del palmeral de Elche, lo que quiero plantearlo es desde esa óptica de máximos, ¿no? O sea, ¿qué condiciones necesita el palmeral para tener un futuro brillante, no problemático, brillante, dentro de la lista del patrimonio mundial, no? Pues, bueno, desde luego, hay que controlar la plaga del picudo rojo, ¿no? Estamos en vías, se está haciendo un esfuerzo tremendo, pero erradicar, yo no sé si será ciencia ficción, dada la situación, pero, como mínimo, controlar. Eso es un prerequisito incuestionable, desde luego. Y ojalá todos los picudos quedaran congelados en bronce, como le ocurre a este picudo, que encabeza, como mascarón de proa, la barca de Caronte que el artista de la Alcudia, Manuel Bois, ha producido para su última exposición, que les invito a visitarla, en Lanau, en la ciudad de Valencia. Y, bueno, es que Manuel Bois tiene palmeras en su casa y fueron atacadas por el picudo. Entonces, él lo identifica, con toda la razón del mundo, como la encarnación del mal. El futuro del palmeral también está en la gestión rigurosa, creativa y sostenible, de acuerdo con los valores reconocidos por la Unesco. Esto es fundamental. Hay que saber qué es lo que la Unesco nos ha reconocido para tratar el palmeral siempre en vistas a preservar y potenciar esos valores reconocidos. Y lo que reconoció la Unesco fue que, por un lado, el palmeral representa un ejemplo remarcable de transferencia de un paisaje característico de una cultura y de un continente a otro, en este caso, de África del Norte a Europa, bueno, África del Norte y más allá, porque hemos estado hablando de Irán, por ejemplo. Bien, y por otro lado, el palmeral o jardín, dice, es un elemento típico del paisaje norteafricano que fue traído a Europa durante la ocupación islámica de la mayor parte de la península ibérica y que ha sobrevivido hasta el día presente. Y dice, el antiguo sistema de regadío, que todavía funciona, es de especial interés. La Unesco nos está diciendo, cuidad los valores agrícolas del palmeral, si restauráis algo, que sean esos valores agrícolas. Y, por otro lado, cuidad mucho la acequia mayor, nos lo está diciendo la propia Unesco. Bien, y el futuro del palmeral también está en la activación y dinamización de sus conexiones con los restantes oasis dentro y fuera de la lista de patrimonio mundial. Tengo aquí el ejemplo de Alain. Bueno, Alain, podemos dar un paseo, entramos al oasis, ya ven, regulado por barreras, para que no entren vehículos. Esto es un muro que, aparentemente, así a simple vista parece tradicional, no lo es. Es un muro de obra moderna, le han dado un acabado así, para que tenga un aspecto tradicional, pero esto es un muro tradicional, los muros de adobe. Y en Alain, pues, está el oasis estructurado en huertos cercados, como los de aquí de Elche, donde se preserva al máximo y se aprovecha al máximo la humedad generada por la circulación de las acequias. Es muy agradable pasear por el palmeral. Si alguien tiene dudas de que los palmerales generan microclimas, pues, que pasee en Alain dentro y fuera del palmeral. Y en agosto, si es posible. Y aquí tienen la acequia, aquí está revestida de cemento. Es importante tener contacto con estos otros palmerales para aprender los unos de los otros de los errores y de los aciertos. De los aciertos y de los errores. Y digo y subrayo mucho lo de los errores, porque tendemos a ocultarlos al máximo posible. Pero yo entiendo que es, aparte de ser una obligación ética, es muy importante aprender los unos de los otros de dónde hemos podido cometer errores para, si nosotros podemos evitarlo, aprender de ellos y ellos de nosotros. Bien, aquí ven, por ejemplo, el efecto de una sustitución de lo que sería el paso subterráneo de material tradicional de la acequia por obra moderna de hormigón armado, pasando justo por un muro de adobe fantástico que no está siendo restaurado. Aquí tienen el punto de surgencia de la mina de agua, está fortificado también, hay una torre allá al fondo y esta gente está encima de esta estructura que es donde aflora al aire libre o afloraba al aire libre el agua y esta gente ahora está caminando por encima de la acequia cubierta. Esto no es una obra en el sentido adecuada a los criterios UNESCO, en absoluto. Pero bueno, aquí podemos sentirnos reflejados en muchos elementos. Bien, el acceso, en cambio, donde han acertado de pleno, han acertado de pleno es en la puesta en valor. A mí me parece que han hecho una puesta en valor fantástica. Aprovechan al máximo la palmera, de acuerdo con los usos tradicionales, para emplearlo en los elementos de mobiliario vinculados a la puesta en valor del sitio, que son elementos periféricos, por otro lado, son centros de interpretación, son mercados al aire libre, que han sido, o bien son edificios antiguos, como ese que han visto en la pintura, restaurados, como es el caso de este centro artístico Alcatara, que como ven aquí es de adobe y ha empleado la palmera como elemento, en este caso los desagües, pero como elemento estructural también. Este es el mercado Alcatara, en el mismo yacimiento, en el mismo oasis de Alain. Y todo el mercado está construido empleando la palmera, sus elementos y el adobe, y sacando el máximo partido posible a los valores autóctonos asociados, que eso también es una gran asignatura pendiente en Elche, aunque afortunadamente se estaban haciendo propuestas muy acertadas desde la propia sociedad civil, en cuanto a la valorización de los recursos endógenos, de los elementos culturales, sobre todo patrimonio intangible, asociados con el palmeral. Esto es ese mercado que hay justo en el propio yacimiento, oasis, incluso juguetes, caramba, no podemos pensar en hacer juguetes para la difusión del palmeral y del misteri, por ejemplo, teniendo como tenemos aquí Ibi y O'Neill a un tiro de piedra. Sinergias, creatividad. Bien, el futuro del palmeral también está en la mejora de los criterios de inscripción en la lista de patrimonio mundial. Yo creo que esos criterios que hemos visto se quedan cortos, además de que tienen una redacción ambigua y extraña en algunos casos, se quedan cortos, y en ese sentido habría que proponer la incorporación de los elementos intangibles asociados. Tenemos, desde luego, la cultura de los palmereros y de la palma blanca, paso rápido, la conocen de sobra como licitanos, en su mayoría, ¿no? Bien, el misteri, no sé si recuerdan, pero la candidatura del palmeral originalmente era doble, palmeral y misteri, y nos tumbaron el misteri, porque decían que no se podía reconocer un intangible, mira por dónde, al año siguiente, como ya teníamos el programa de buenas maestras, tuvimos el reconocimiento intangible del misteri. Este es un buen momento, en un momento, además, que la UNESCO está planteando la fertilización cruzada entre las listas de las diferentes convenciones, este es un buen momento para proponer esas referencias cruzadas entre los bienes patrimoniales intangibles del palmeral y el palmeral. Luego, por otro lado, también, como no, la potenciación de la sinergia con el sistema educativo y los centros de investigación. ¿Qué les voy a decir de la incorporación del palmeral y de esta sabiduría, de esta sabia forma de vida tradicional de los campesinos y de los hortolans de Elche al currículum escolar formal? ¿Y qué les voy a decir de esta actividad que nos reúne? En este sentido, deseo, desde luego, que esta sea una más dentro de una enorme cadena de actividades que contribuyan a profundizar en el conocimiento del palmeral y en su mejora. Bien, también el futuro del palmeral está en la potenciación de la sinergia con la creatividad artística en todas sus facetas. No sé si ustedes se dan cuenta, antes he dicho, por ejemplo, que las artesanías tradicionales ilícitanas vinculadas con el palmeral no se han acabado de explotar turísticamente mucho, pero no sé si ustedes se dan cuenta que Elche hace un uso inteligentísimo del arte, arte con mayúsculas, en la valorización de la ciudad y del palmeral. Y aquí tenemos la propia universidad con la escultura de Manolo Valdés de la Dama, el juego, el diálogo artístico entre los diferentes símbolos patrimoniales de identidad de la ciudad. Bueno, hay incluso artesanías que pueden considerarse como pequeñas obras de arte. Esta es la artesanía que hace esta familia que pone todos los meses de agosto, cuando el Misteri, frente a la Basílica de Santa María, pone una paraleta y vende estas pequeñas piezas de arte que son formidables. Y en las tiendas turísticas de Elche, más allá de los elementos turísticos típicos, una dama en miniatura de plástico, lo que sea, es que podemos encontrar pequeñas obras de arte. Y en ese sentido hay que potenciar esta vía, que ya está siendo impulsada por los propios artistas. Y aquí tenemos el trabajo de Antonia Soler, recientemente, en la almazara del Tendre, en el museo que han inaugurado recientemente. Antonia Soler, por ejemplo, ha hecho poética del sedás, de ese elemento de la palmera tan simple para algunos. Y quiero acabar simplemente subrayando esta idea. El futuro del Palmeral está en el Camp del Elche, ese gran, durante mucho tiempo olvidado, grande también territorialmente hablando, y es que en el Camp están las rutas del agua, que son los ejes vertebradores del disfrute ambiental, cultural y turístico del Palmeral y de su entorno. Arrancando desde las sierras más áridas, pasando por esa formidable pieza que es el pantano, siguiendo por el canal del desvío, siguiendo por la acequia mayor en las proximidades de Elche, con unas ruinas, con unos molinos en ruinas, pero que son unas ruinas con una potencia increíble y que dejan claro que la acequia mayor es la vía por excelencia para el disfrute turístico, cultural, ambiental del propio Palmeral. Aquí tenemos al Molino Real, que está en condiciones de ser restaurado como molino, que funcione. Y bueno, estos ya son los huertos que requieren un esfuerzo de puesta en valor. Y el campo lo puede suministrar. Bien, las rutas del agua, perdón, también la puesta en valor de la extraordinaria diversidad paisajística del Baix Vinalopó. El campo de Elche y Elche en general está bendecido por una diversidad de paisajes increíble, que es fruto a su vez de la poca agua de que se dispone. Hay una gran diversidad de producciones que generan unos paisajes de una enorme belleza y unos ciclos vinculados a la producción agraria cambiante que pueden y deben ser explotados también. Ahí está el Jerte con su floración de los cerezos. No puede hacer Elche también hasta la floración de los almendros que tiene en el camp. Las alcachofas, la poética de las alcachofas. Y es increíble encontrar en lugares como este la floración en el camp de Elche. Cuando llega la primavera al camp de Elche es realmente extraordinario y es fácil de recorrer, incluso en bicicleta. Y a estas rutas del agua deberíamos incorporar también municipios vecinos, como desde luego Santa Pola, que da el contrapunto de las salinas, que también forman parte de esa cultura de manejo del agua, las playas vírgenes, etc. Y las puestas de sol. Las puestas de sol en el palmeral tienen una capacidad para ser producto turístico espectacular. Y aquellos que circulamos a menudo por el campo y que vamos a Pusol, por ejemplo, lo sabemos. Por muy malos que seamos haciendo fotografías, salen cosas extraordinarias. Por otro lado, tenemos el interés ambiental, cultural y turístico de las formas de vida tradicional del camp de Elche, comenzando por los labradores tradicionales, los que miman el paisaje, los que saben hacer caballones, que los caballones, por cierto, son artefactos para ahorrar agua, por si no eran algunos conscientes de ello, pero porque se suele decir el río Guamanta malgasta el agua. Bueno, 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 bueno. Bien. La asociación de carreteros, que ahora está contribuyendo a la puesta en valor del palmeral con la ruta en carro. Por otro lado, los sistemas de pesca, los azarves tradicionales. Es que realmente hay cosas extraordinarias que son muy poco conocidas, ¿no? Incluso por algunos ilicitanos me atrevería a decir. La potenciación de la gastronomía autóctona, ¿qué voy a decir? Comenzando por los dátiles y siguiendo por toda esa extraordinaria diversidad de producción hortofrutícola y de platos. Esto es caras de asombro. Aquí a Ana Andreu la conocerá más de uno. A Jordi Treserras igual también, es un gran experto en turismo cultural. Y realmente quedó extasiado de la visita a la ciudad de Elche. Y en ese sentido hay que subrayar que es admirable ver la iniciativa, la capacidad de iniciativa que está teniendo la gente que mantiene esos patrimonios. Es la gente del campo la que está haciendo sus propuestas, como los de la almacena del tendre, los productores de alimentos de Elche. Faelo, bodegas Faelo, experiencias turísticas vinculadas a la producción de vino. Las Granadas, donde la conexión con la universidad funciona fantásticamente. La sinergia con la tercera distinción UNESCO de Elche, el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol. ¿Qué les voy a decir? Si no lo conocen, desde luego deberían conocerlo, porque es algo más que un mero patrimonio, que un mero repositorio de cultura. Es incluso el elemento desde el cual se pueden articular las visitas y el disfrute pleno del campo de Elche y del Palmeral. Y incluso son vanguardistas y acaban de inaugurar hace poco, un año o así, un rinconcito de tienda gourmet del Camp Delche. Bueno, en ese sentido quiero acabar con un reconocimiento personal, no a las autoridades, ni siquiera a las entidades académicas, porque eso nos vale el sueldo. O sea, los que trabajamos para la Administración, los que estamos en los centros de investigación, trabajamos para eso. Y debemos hacerlo bien. Y si no lo hacemos bien, pues deberían ustedes castigarnos. A mí, mi reconocimiento va para esta gente. Quiero personalizarlo en el grupo de ADR, de la Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Elche, que es una asociación de asociaciones, que es un paraguas de todo tipo de iniciativas, de los restaurantes, de los productores de alimentos, etc., que me parece verdaderamente ejemplar. Y en general me parece verdaderamente ejemplar todo lo que sucede en la ciudad de Elche desde hace muchos siglos y en particular desde que fue inscrito el Palmeral en la lista del Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Aplausos